qué gana con ella yo ha suscrido con ella como dice un ahí sí tienen cuidado se van despacio mamá jesús bendito va a tener cuidado ustedes pero está llovió un poquitío está desvaloso allá primeramente dios ahora que la saque miren amigos ahorita pues le llamaron a la doña esperanza y a la serie le llamó y sinceramente van a sacar chaca de emergencia dice porque le empezó a oler la cesárea y yo también recibió una llamada y luego y nosotros pues nos quedamos aquí preocupados porque ese día en la feria pues andaba la chaca van andaba la leyendo y nos habló van a nos habló igual cargamos su bebé que en serio que está bien bonita pero te salieron de me salió de emergencia con mi mamá tengo mi mamá con niña esperanza ajá van a ir a avisar a la que le dice que que le hable con winder es ay no amigos sinceramente que es que fíjate a veces uno le duele la cesárea a veces porque tal vez no se está secando como debe ser no se está secando como debe ser pues o tal vez algún golpe tuvo ese cuando uno tiene necesaria hay que tener mucha precaución no todas las mujeres somos iguales porque hay mujeres pues que son como te quisiera explicar bien valientes pues pero hay mujeres que que sinceramente todas no todas tenemos el mismo cuerpo no todas tenemos el mismo cuerpo ni los mismos eso ay dios mío disculpen ahí pero la niña ya menos iba a caer bueno amigos esperemos a que todos vaya bien más porque yo soy sincera yo mi parto pues de él y fue cesárea también y si me miran malita es que tengo mucho acné vieran que me ha salido bastante acné mire tengo aquí tengo aquí espinillas como le llamamos acné le llama a las personas ahí que están viendo ahorita si así le llaman nosotros aquí espinilla barro le decimos pero la necesariamente es acné y vieran que me están brotando mucho pero estamos hablando de ese tema pues sí entonces vamos a esperar a mi mamá a ver qué es lo que va a pasar al fin de tanto y ahora se le llamó bien preocupada y a mi esperanza para que vayan a verla entonces espero en dios que todo vaya que no pase nada malo porque que dios siempre la cuide porque sinceramente uno de mujer a veces como es necesaria es a veces como vuelvo a repetir no todas las mujeres somos iguales no todas experimentamos lo mismo cada quien es muy diferente de su cuerpo y todo eso entonces vamos a esperar a mi mamá a ver qué dice también porque es de hoy esperanza que la acompañar entonces mi mamá siempre ha estado con esperanza como lo he dicho siempre se han llevado bien entonces ahorita pues se fueron la van a sacar luego ustedes vieron ahí que se fueron ahorita y a ver qué pasa si la van a sacar o no porque sé que le duele demasiado la operación así que no sabemos qué tal va a pasar también a ustedes porque sinceramente no sea grosera mi amor así no ajá y bendiciones para todo uno esperen esperemos cuando mi mamá regrese pensar sobre eso no es que vos la misma edad que tenés con la chaca verdad soy igual va yo me acuerdo cuando falleció mi papá la chaca también estuvo llorando por mi papá el gato que es que pensás a sobre eso no pues no sé no hombre pero que decía vos pues a la chaca ay pues espero que que no sea algo malo ajá ana me dio por toda la cara yo preguntándole a ella que pensás y ella me dice yo no sé por qué no ha pasado eso si eso es cierto y toda la mamá pues pensamos eso pues bendiciones para cada uno esperamos a mi mamá que regrese con mi esperanza si es que regresa mi esperanza pues si no sólo mi mamá regrese porque dice que la van a sacar de emergencia porque le duele mucho la operación y a veces eso puede dañar la ea pues porque el dolor que si es se siente y eso sí que es muy terrible pero aquí estamos nosotros quedamos aquí en la casa con en casa de en casa mi hola amigos sí que pues yo amaneció otro día ya que se hoy día vaya ayer anoche fue otra cosa y pues ahorita mi mamá va a explicar qué es lo que pasó porque ya no grabé porque mi mamá sabe que ahora viene ya tarde creo que vinieron con solita o no sé o la vinieron a dejar no podría decir va porque ya era tarde y bueno pues yo realmente yo no sé si yo no puedo explicarle darle más detalles pero lo que había pasado de que chaca se sentía mal fue ayer en la noche va pero yo ese vídeo lo voy a subir en hasta que las personas suban porque doña esperanza dijo que que wilder la iba a sacar porque wilder la iba a sacar al hospital allá porque le dolía mucho la operación entonces yo no voy a atreverme a subir más luego yo el vídeo entonces primeramente es hasta que el wilder sube voy a subirlo yo entonces está mi mamita días y voy a decir unas pocas palabras y doña esperanza viene ante noche anoche y anoche y dijo que dijo que que pase pasó una copa y ahí está y platicando con nosotros somos amistad con doña esperanza y y ella me dijo unas cosas pues que le que le está pasando a ella si es cierto pero imagen ya pues si salimos ahí con ella pues fuimos a la llamaron y fuimos con ella allá en mocazo fuimos ahí en la casa ahí con ella y no sé y con ella pues fuimos allá de al cruz él me dijo anda dejame me dijo vaya yo le fui a dejarlo a ella y que pasa me vine yo y fui a la tienda a comprar después de eso y también lo vi que ahí venía ella y no sé si no sé que está pongamos no sé que unas cosas me contó ella esperando no sé si es saber ajá y solo fui a dejar y después yo me vine para acá cuando yo venía y me esperaba porque supuestamente iban a sacar a Chaca porque le volvía la operación es cierto así me contó si lo sacaron o no me sacaron a ver ajá ajá solo ahí saben y tú me dijo me dijo si ahí vengo en la noche váyale le esperé y ya no vino sí ha pagado hasta ahora ajá es cierto no ha venido sí es cierto no ha venido no sé si quiere una noche iba a venir pero no vino ya ya no vino ajá y como ella está cada poco viene a ver sí siempre viene a visitarnos gracias que siempre viene acá a visitarnos es que qué raro va mamá cada cuadro le digo yo cada cuadro funciona diferente porque yo casi no sufrí mucho de la operación va casi no mucho se me dolió no me dolía nada no pues porque yo pongamos que yo se me daba bien pa y así como a mí me da pena pa porque así pasó una mi cuñada ajá así pasó y y ya ya pues que así como le pasó a usted tuve su bebé también ajá y no es igual que cuando una mujer que tuvo su bebé no es igual la operación es otro ahí es otro hay que cuidar bien ajá no hay que comer cosas así así de graja pa porque ahí se afecta allá adentro ajá además si por fuera si se mete todo sano pero por dentro adentro adentro que está como dice pues lo demás dicen se pone puro vivo está ahí adentro ajá va a ver gracias a Dios que usted también me hizo casa también y tomaba este apasote ajá tomaba este apasote si eso a tolito todo eso y para mí gracias a Dios que que salió bien usted si gracias a Dios no me empeoré ni nada de eso y la chave si es cierto así dijo que le duele dice que le duele y él se puso pena pero a ver que pasa los días antes ajá se puso pena a ella porque es la mamá de si es cierto es la mamá de ella y no sé si que lo sacaron o no o no a ver a ver que van a hacer a fin de tanto a ver que van a hacer usted que van a hacer no sé no sé pues porque yo dos veces me ha llegado con ella allá a ver a la chave si pues usted iba a si yo voy a ir a ver a ver que día si van a ver a la chave allá en su suelo y todo eso me viene a traer y yo voy y yo el que tengo yo porque yo me siento por un lado pues y ella platica con su mamá pues ajá platica con su mamá ajá así como es eso ajá platica con su mamá y así es ella vaya cuando ya mire que ya está vamos cuando venimos no venimos no venimos si ya pudimos saber ya la chaca me hizo ahí y gracias que también me veniste conmigo yo siento no pongamos que yo me da pena cuando yo salgo o solo no ay si ya está ay gracias me da no sé que a mí también a veces me no se siente uno igual ya sabe ya que los cuartos están con uno le digo bien sale uno solito da pena pues no ajá solito y ando con quien platica nada